Algunas personas asumen que en Hermosillo hay tandeos disfrazados. ¿Qué dice usted como director de Agua de Hermosillo? Mira, tenemos agua suficiente para darle a toda la ciudad con cantidad y calidad. Tuvimos, sí, hace unos tres semanas algunos problemas muy importantes en la red, que yo creo que de ahí nacen todos estos comentarios. Ellos platicaban con el presidente esta mañana de 500 llamadas que teníamos al día hace cuatro semanas. Ahorita andamos en cinco o seis llamadas. Conclusión, no estamos teniendo ya problemas, pues, ¿no? Importante. Siempre hay detalles en Agua de Hermosillo, es una red muy grande, pero en general estamos surtiendo al centro y al sur de la ciudad las 24 horas del día constantemente no hay tandeos. Y en el norte de la ciudad estamos dando todos los días agua. En la mañana amanecen con agua y ha estado, a veces bajan las presiones de las tardes y no alcanzan a subir el agua a los tiranos cuando hace mucho calor. Pero estamos dándole agua a toda la ciudad, todos los días. No estamos tandeando el agua. Bien. Ahora, usted no es nuevo en Agua de Hermosillo. De hecho, dicho sea de paso, su gestión anterior en el organismo distribuidor de agua fue reconocida en su momento porque dejó buenos números. ¿Qué tanto se perdió de esta dinámica que se traía cuando usted fue director de Agua de Hermosillo y después esa parte donde no estuvo? ¿Hubo un retraso en la operación del organismo o lo hicieron bien los que posteriormente llegaron? Mira, la realidad, hay dos temas importantes. El primero es que no siguieron bien las finanzas, no siguió bien el desempeño del organismo. La verdad que se vinieron los ingresos hasta el suelo. Pero yo lo atribuyo más a la pandemia y a la sequía que les topó que a otras cosas. Fueron épocas muy complicadas. Yo creo que una pandemia, pues es algo que nadie tenía planeado y cuando empezó a haber un problema de salud, pues no se acercó nadie a pagar el agua. Se vinieron los ingresos al suelo y el Congreso impidió en la pasada administración a que se cortara el agua. Entonces, pues se dejó de cobrar, se dejó de ingresar y la verdad que en tres, cuatro años que la tarifa no pudo actualizarse, pues se imagina que es un efecto triple negativo. Y sí, está en muy mala situación el organismo operador. Fueron tres años muy complicados, de muchas pérdidas financieras que todavía seguimos perdiendo. Ahorita lo hemos comentado. Traemos más o menos unos 30 a 20 millones, 30, perdón, a 20 millones mensuales que nos faltan para poder cubrir la operación, que eso se está viendo a proveedores, ¿no? Entonces, te digo, si no continúa la dinámica, yo en lo personal quiero atribuir lo que fue de la pandemia. Ahora, para esos 20, 30 millones que se ocupan, ¿qué plan tiene, Renato? Bueno, tenemos una cartera muy grande que tenemos que ir a cortar y de ahí estamos precisamente viviendo y surtiendo y estamos de ahí asegurando el abasto para este verano, que fue precisamente el motivo de la reunión que tuvo ayer el presidente y el anuncio, con los recursos que estamos recuperando de la cartera vencida y nos estamos viendo los grandes contribuidores también que tenían a deudo, que, pues, desgraciadamente, como te dije hace unos minutos, en la misma pandemia se incrementaron los saldos de muchas empresas. Pues, pues, de hecho, estamos ahorita trabajando, ¿no? No sé si te quieres que te comente un poquito de lo que anunciamos ayer. Sí. Bueno, en esa dinámica, ¿cuánto tiempo le calcula que va a tardar para recuperar, si no la suficiencia, sí, por lo menos más holgura económica para la operación del organismo? No, yo creo que va a tomar un par de años. ¿Un par de años? Un par de años. Sí. Un par de años. Es lo que sí. Ajá. Ahora, ¿se va a hacer la obra del ramal norte, Renato? Me decía hace unos momentos que en el sur y centro de Hermosillo no hay problema de suministro de agua actualmente, pero las colonias del norte sí la padecen de repente. ¿Se va a hacer la obra del ramal? Tienes razón. Mira, en el norte no tenemos tanques ni tenemos casi líneas. Hace falta mucha infraestructura. Y todo se había planeado que en un futuro hubiera un ramal. Tan es así que se hizo una planta potabilizadora arriba del Cerro del Bachoco que ahí está abandonada, ¿no? Bueno, mira, específicamente el proyecto del ramal se encuentra en un litigio con el gobierno federal y estatal. Ya detiene muchos años eso. Está complicado ese tema. Pero estamos buscando alternativas. Mira, te comento. Hay varias. Te comento la más importante y también fue parte de lo que platicamos en el evento de ayer. Mira, nosotros inyectamos a la red 130 millones de metros cúbicos al año. Esto significa que nos están dando los hermosillenses más o menos unos 400 litros por habitante por día. Es muchísima agua. Nos estamos gastando dos tambores de 200 litros. Por poner un ejemplo, todos los hermosillenses, todos los días. Y eso es porque hay mucho desperdicio. Perdemos el 60 al 70 por ciento, más o menos el 60 por ciento del agua que producimos. No la podemos facturar. Se nos pierde esa agua. ¿En dónde se nos pierde? Se nos pierde en las tarifas fijas que tenemos por toda la ciudad. Como agua de hermosillo no ha sido capaz de poner un medidor en todas las casas que la gente pueda controlar su consumo y darse cuenta cuando hay una fuga, pues obviamente la mitad de los usuarios que tenemos, que son como 150 mil que no tienen medidor, pues la mayoría tienen fuga porque no se dan cuenta. Es imposible darte cuenta si no tienes medidor. Pues ¿cómo te das cuenta que no tienes medidor? Claro. Tienes que ser muy responsable de ir a cambiar los zapitos cada tanto tiempo que en realidad se les pasa a la gente. Entonces, conclusión, tenemos mucha agua por recuperar fácilmente con la micromedición. Queremos meter este año 20 mil de 150 mil que nos faltan y debido a la situación financiera, pues 20 mil, que es mucho comparado con lo que se pone, con lo que se instala anualmente en promedio en la ciudad, se instalan como 4 mil, queremos irnos a 20. La vez que el año que entra nos podemos ir a 50 y el tercer año a 100 mil anuales para tratar de completar. Y ahí, Soledad, si podemos bajar el consumo a la mitad, que con el puro poner medidores se va a bajar porque en el otro resto de la ciudad donde tenemos medido, donde hay medidores el consumo es de 200 litros. Entonces, está probado que sí funciona. Si logramos eso, ahí tenemos agua suficiente para muchos años. Y bueno, de ahí es donde vamos a poder tener más agua para el norte. Muy bien. Pues, invitado a venir aquí al estudio o establecer comunicación vía telefónica con prontitud, Renato, porque es un tema, pues ya lo sabe usted, aunque no es un hombre muy mediático, no le gusta exponerse mucho, pero de todas formas, pues para que nos informe. ¿Está bien? A tus órdenes, Soledad. Con mucho gusto ver a esta persona la próxima, me comprometo. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa.